Hoy quiero confesar y ver, hoy que me sobran tiempo para contarle a todos como soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, la batería y el lugar que ya que te quita, que me gusta el perfume de la vez, y que llevan el alma a la Lucía. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, la batería y 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 la batería. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, la batería y la batería y la batería. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, la batería y 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 la batería. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, la batería y la batería y la batería. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, la batería y la batería. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, la batería y la batería y la batería y la batería. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, la batería y la batería y la batería y la batería y la batería. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, la batería y la batería y la batería y la batería. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, la batería y la batería. ¡Gracias!